El 22 de octubre los santafesinos vamos a ir a votar 9 diputados nacionales, vamos a elegir los santafesinos y 8 concejales que van a renovar sus bancas aquí en Santa Fe. Está con nosotros en nuestros estudios Fabián Palo Oliver, diputado provincial, radical en el Frente Progresista Cívico y Social. Fabián, muchísimas gracias. Estas cosas pasan. Buen día. ¿Cómo les va? Buen día. No, más fácil sacarlo directamente o se va a caer el termo. ¿Qué pasó? ¿Se cae el termo? No, se patina. Quiero arrancar, Fabián. Gracias por venir. No, por favor, usted por la invitación. Sos muy futbolero. Ya no tanto. Con el paso de los años me fui tranquilizando. Te dirías más, no voy ni a la cancha. No vas a la cancha. Incha de Colón. Bueno, podemos verlo en las redes sociales que es exceso a veces. Sí, sí, pero no soy un fanático, no soy de gastar, no soy ni siquiera el folclore me gusta ya tanto. Pero en realidad, a ver, no es un cacedo. Honestamente, trato de no hacerlo porque hay mucha violencia y me parece que ya se desnaturaliza. Lo que tendría que ser folclórico termina muchas veces generando violencia, rispidece y prefiero no hacer... Esos momentos que se vive hoy. Sí, sí, por eso digo. Y a la cancha dejé de ir y hará, no sé si no hacen por lo menos 15 años que no voy. 15 años, ¿eh? Mucho, mucho tiempo. He ido así a ver algún partido, pero antes iba a todos los partidos de local y hasta viajaba. Fabián, ¿y qué pensás de la selección? ¿Te puso nervioso en algún momento? ¿Creeiste que no íbamos a clasificar? Mirá, me dice que justo ese día me hicieron una nota por el tema puente, por el tema presupuesto, deuda de la nación con la provincia. Y la última pregunta que me hicieron fue que creía que cómo iba a salir el partido. Y la verdad que hice un silencio, me volvieron a preguntar porque tenía muchas dudas. Obviamente, uno en ese momento, el deseo era que Argentina gane. Pero me acuerdo que dije, si no le ganamos ni a Venezuela, ni a Perú de local, ¿por qué le vamos a ganar a Ecuador? Salvo que se ilumine San Messi. Claro, claro, claro. Y luego me acordaba de eso. No, a mí la verdad no me gusta ver cómo juega Argentina. No me gusta este equipo, cómo juega. Me parece que hay... Tendría que haber un recambio natural. Hay jugadores que han cumplido su ciclo, que tenemos que agradecer todo lo que dieron. Pero que mi equipo titular, viste que todos somos técnicos en Argentina. Cuarenta y pico millones de técnicos hay. En mi equipo titular no jugarían. Lo que sí creo que tenemos la materia prima, que es el jugador, como muy pocos equipos, muy pocos países lo tienen. Hay que saber elegir cuáles son los jugadores y que entiendan el sistema de juego. Pero después, bueno, la suerte, viste, cómo es el Mundial. En un partido te podés quedar afuera y a lo mejor sos el mejor. Pero bueno, se logró un objetivo, ¿no? Bueno, pero en cuanto a eliminatorias, antes de entrar obviamente a lo que nos compete, fíjate cómo a países poderosos a nivel mundial le costaron entrar. Y otros se fueron. Y hasta inclusive otros que no entraron. Holanda, por ejemplo. Holanda salió tercero en el campeonato mundial. A Portugal, que hoy tiene para mí, hoy, hoy, después, bueno, es rediscutible, pero hoy lo tiene a Cristiano, que para mí hoy Cristiano es mejor. Está mejor que Messi. Sí, en el presente. En el presente, hablo, ¿no? En el presente. Y le costó también a Portugal llegar. Chile. Bueno, Chile lo que pasó. Campeón de la Copa América. Claro, pero digo, a nivel europeo un montón de equipos fuertes que no vamos a tener la posibilidad de tener a grandes figuras, ¿no? Sí. Pienso en Gareth Bale, por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Vidal y, bueno, tantos otros, Argen Robben. Vamos a ingresar, Fabián, estrictamente a la campaña. Estamos a días, estamos a ocho días para ir a las urnas. ¿Qué campaña estás observando? Mirá, me parece que lamentablemente estamos en un momento donde la política está muy vaciada de contenido en términos de lo que debería ser una campaña electoral, ¿no? Donde lo que hay que hacer es poner las ideas, las propuestas, debatir cómo haría uno tal o cual proceso o implementación de un proyecto, de un modelo de política, de un sistema, de lo que fuere. Y me parece que cada vez toma más lugar el anuncio de eslogan. No es nuevo, digo, cada vez toma más lugar. Y el marketing político desdibuja, en realidad, el contenido político, ¿no? Uno, si ve cómo es la estrategia, digamos, del partido de gobierno a nivel nacional y después mucho que van copiando porque cuando dan resultado, para mucho el fin justifica a los medios y terminan haciendo lo mismo. La verdad que Durán Barba es una persona que tiene mucha experiencia, por algo está donde está, pero honestamente el tipo es nefasto para la política. Pero bueno, esto es lo que yo pienso. Yo soy un animal político, Milito desde muy chico. Creo en la política como herramienta de transformación. Creo que la política puede ser diferente y que en una campaña electoral se pueden discutir propuestas. Y que a partir de la propuesta cada ciudadano elige con absoluta conciencia cívica y libertad. Pero bueno, más allá de eso, me parece que va a haber una consolidación del partido de gobierno, que van a tener buenos resultados, independientemente de mi opinión, ¿no? Y lo que obviamente uno hace, no solamente es respetar la voluntad del elector, sino que, bueno, replantearse las cosas y preguntarse qué estamos haciendo mal o por qué estamos comunicando tan mal o qué es lo que está valorando el ciudadano para darle la oportunidad a un espacio político que desde mi lugar, obviamente de mi formación, de mi experiencia de vida, considero que es negativo para el país y sobre todo para los laburantes, para los que menos tienen. La verdad que el gobierno nacional tiene muy pocas cosas para mostrar o el macrismo, cambiemos, para mostrar como cambios o como resultados que intenta diferenciarse los procesos anteriores. Creo que el más importante, independientemente de lo que ha pasado con Maldonado, que en lo personal reclamo y sigo creyendo que es una desaparición forzada y que hay una responsabilidad de la ministra Bullri por no tener predisposición para investigar qué es lo que sucedió. Creo que hay una decisión, sí, muy firme del gobierno nacional de enfrentar la narcocriminalidad y eso para mí es sumamente positiva. Yo les creo, les creo cuando dicen que tomaron la decisión de enfrentarlos. Hay, bueno, datos objetivos de que hay incautaciones, que hay detenciones, que hay investigación y después, bueno, que hay acción, hay inversiones. Uno reclamaba de que las fronteras en Argentina, tanto el espacio aéreo como la marítima y la frontera terrestre son un colador y que deben incorporarse tecnología y ahora hubo una inversión muy importante del gobierno nacional. Esas son como cosas positivas. Después me parece que algunas cosas son maquillaje, esta cuestión de que nos sometemos a la justicia, somos respetuosos de lo que la justicia determine, es un maquillaje. Me parece que el poder político sigue presionando en muchos casos al Poder Judicial y a actores. Sí, siempre fue. Siempre fue así. Siempre fue así. Independientemente, obviamente, como todo, hay jueces que no solamente tienen la fortaleza para enfrentar esas situaciones y rechazarla, sino que también creo que hay situaciones que significan un retroceso. Argentina hace mucho, mucho tiempo que no tiene organismo de control serio. Hoy lo de Alonso es patético, da risa, da pena. Laura Alonso no existe con la función que debería existir. El Consejo de la Magistratura también da mucho que desear y son instituciones que son fundamentales para que en una república haya justicia, sobre todas las cosas, ¿no? Pero después, todas las otras medidas que se vienen tomando, insisto, sobre todo en materia económica, en materia de derechos, yo estoy convencido que después de las elecciones el gobierno nacional va a avanzar con la flexibilización laboral y esto es malísimo y lamentablemente ya lo vivimos. Y bueno, sí me preocupa no interpretar al ciudadano que emite un voto favorable. La verdad me preocupa. En eso del voto, si ponemos a analizar, claramente no coincides con Albor Cantar, que está obviamente con el gobierno nacional. Lo conozco y le tengo un montón de aprecio. Estamos hablando de ideas, claro está. ¿Con Rossi? No, a ver, tampoco, porque uno si se tiene que parar, se quiere parar en un lugar donde se rompa esa grieta y esa polarización que realmente termina beneficiando el kinerismo y termina beneficiando el macrismo. Claro, se ha nacionalizado, ¿no?, esta campaña. Sí, yo creo que si Cristina no está presa hay dos respuestas concretas. Una, porque realmente no hay elementos judiciales para que esté presa y hay una campaña específica para desprestigiarla, o bien porque Macri no quiere. No hay una respuesta si realmente hay elementos para demostrar que Cristina, digo no, no hablo de Kirchnerismo, digo Cristina Kirchner, ¿no?, Fernández de Kirchner. Con todas las causas abiertas que tienen, o porque son causas, más allá del proceso natural que debe tener una causa judicial, que lleva su tiempo, o las causas están falopeadas, están armadas, muchas de ellas, o bien hay una decisión de no encarcelarla. Y eso es porque, digo, al gobierno nacional le conviene que Cristina siga siendo un actor político importante en la política argentina, y al gobierno nacional, tanto como al kirchnerismo, le conviene polarizar para plantear esta cuestión de que no existe otro camino.